Hey muchachos, mejor esto Dame un güiro, dame una conga, dame un bajo, dame una cuerda ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Junior, Junior, Junior Clan Yo le canto a mi gente, yo le canto a mi gente Es la que me levanta, es la que me levanta Por eso quise hacer ese ritmo Levanta a DF, levanta a Oaxaca y también a Chiapas Levanta a Tabasco, Yucata, Baila y Jarocha y Lantia Levanta a Puebla, Quintana, Ro, Baila y Capeche, Danza ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ritmo levanta para mi gente Ritmo levanta para mi raza Ritmo levanta para mi gente Ritmo levanta para mi raza Ah, oe, 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 oe Levantate a bailar Machicho Oye, si tú no te levantas en cinco minutos Tienes problemas Chiquirri Lacho Lacho Yo le canto a mi gente Yo le canto a mi gente Es la que me levanta Es la que me levanta Yo le canto a mi gente Yo le canto a mi gente Es la que me levanta Es la que me levanta Por eso quise hacer esa cumbia Por eso quise hacer esa cumbia Porque a ti te levanta Porque a ti te levanta Levanta a DF, levanta a Oaxaca y también a Chiapas Levanta a Tabasco, Yucata, Baila y Jarochilandia Levanta a Puebla, Kitana, Robaile, Campeche, Danza ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ritmo levanta para mi gente Ritmo levanta para mi raza Ritmo levanta para mi gente Ritmo levanta para mi raza Ah, oe, oe, oa, oe, 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 oa Levantate a bailar No seas así, hermano Ah, oe, oe, oa, oe, 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 oa Levantate a bailar